Hoy, el Contralor General Carlos Felipe Córdoba visita en el Departamento del Cesar algunas obras inconclusas, un elefante blanco y un proyecto incluido en la Estrategia Compromiso Colombia. Entre las obras está Proyecto de Vivienda Nuevo Amanecer en Valle Dupar, la Institución Educativa Santa Teresa de Aguachica, La Casa en el Aire y el Estadio de Fútbol Armando Maestre Paballó en la capital del Cesar. Recuerden muy bien que venimos por todo el país verificando todos los elefantes blancos. Aquí tenemos 41 proyectos que en este momento pueden estar amenazando a terminar siendo elefantes blancos por más de 240 mil millones de pesos. En ese sentido es que venimos para poder verificar, reactivar algunos de ellos y los otros, seguir con los procesos de responsabilidad fiscal que tenemos por más de 140 mil millones de pesos. En ese sentido, lo importante es que se terminen las obras, pero que paguen los responsables que hicieron o cometieron cualquier irregularidad en ese sentido. ¿Cuáles son los elefantes blancos que van a visitar usted aquí en Valle Dupar? Bueno, tenemos desde el estadio de fútbol hasta la emblemática casa en el aire, que todavía no la hemos podido encontrar en el aire. Por eso es que venimos a verificar efectivamente todo ese tema. Hemos comprado lupas microscópicas y todo para ver si existe en el aire la casa, pero todavía no la encontramos. Por eso, como les decía, necesitamos es que con Compromiso Colombia de la Contraloría General de la República se terminen dichas obras y dejen de ser elefantes blancos. ¿Por qué tanto tiempo demora la Contraloría con una obra como el estadio de fútbol y hasta ahora meterle mano? Recuerde muy bien, primero, que nosotros tenemos una función preventiva hace menos de un año, ¿cierto? Y en ese sentido es que hemos podido poner mucha más rapidez y prontitud en todos estos procesos. A mí no me puede usted, y me disculpa lo que le voy a decir, pero venir a evaluar por cosas que han hecho hace más de 100 años. La Contraloría lleva 97 años de existencia. Pero créame que aquí tenemos toda la voluntad y todas las ganas para eso. Más, viniendo hoy a la tierra de un gran Contralor como es el doctor Edgardo Maya Villazón, quien hizo muchas tareas para que no efectivamente se perdiera la platica aquí en el Cesar. Sabemos que va a Paraguachica, el sur del departamento del Cesar. ¿Qué vas a visitar allá? Bueno, allí vamos a visitar precisamente varios elefantes blancos que se tienen y en ese sentido poder reactivarlos. Por eso es que es tan importante, y bueno, pues también en esta ola invernal en la que estamos, verificar la entrega de ayudas que se están dando en cada uno de los municipios del país. ¿Qué es lo que ha sucedido? ¿Cómo va el tema de inundaciones? Y con efectividad, en materia preventiva, ¿qué acciones están ellos acotando? Para que no haya un mayor daño en toda nuestra población. Precisamente la entrega de ayudas aquí en el departamento del Cesar, investigada en la gobernación del departamento y en Aguachica, también irregularidades en la entrega de estos mercados. Claro, pero como se lo decía, hoy son materia de procesos de responsabilidad fiscal y en ese sentido estamos esperando ya para no poder prejuzgar. Recuerde muy bien que me pueden a mí después recusar. No podemos entregarles a ustedes detalles sobre esos temas. ¿No hay unos plazos perentorios que se pueda conocer de esta visita, de las obras que usted va a visitar? Sí, claro, hay plazos perentorios. El tema es que ya tenemos procesos de responsabilidad fiscal por más de 140 mil millones de pesos. Lo que necesitamos, ¿para qué nos sirve a nosotros? Tener procesos de responsabilidad fiscal con la plata en las cuentas cuando la gente está pasando hambre, cuando la gente necesita la obra de infraestructura, cuando la gente necesita el beneficio. Aquí lo que necesitamos es ayudar a que las cosas se hagan y la platica llegue, pero no solamente hacer procesos de responsabilidad fiscal cuando la gente sigue en la calle o sigue, digámoslo así, con hambre. Lo que necesitamos es buscar una solución. Por eso, con la función preventiva, la Contraloría busca ser parte de la solución y no seguir siendo parte del problema. ¿O sea, se le abrirá procesos penales a esta persona responsable de estos desfalcos prácticamente? Yo respondo por el proceso fiscal. Ustedes entenderán, yo respeto mucho al señor Fiscal General de la Nación, pero en ese sentido, ellos son los que deben manejar los temas penales y los disciplinarios de la Procuraduría General. Señor Contralor, se están desarrollando unas obras para los juegos aquí en el municipio de Valledupar. ¿Han visualizado ustedes algunas irregularidades de pronto de ponerle la lupa también a esos proyectos? Estamos en especial seguimiento sobre ese tema y hasta el momento lo que hemos podido ver es que van cumpliendo los cronogramas. Lo que necesitamos de una u otra manera es que la obra se termine para poder así nosotros ver cumplido el control concomitante y preventivo que tanto pedimos en su momento. ¿Ustedes tienen relación de pronto con la comunidad propia, que le formulen denuncias? Claro, permanentemente hablamos con la comunidad a nuestra línea 018000 por la página web de la Contraloría General de la República, con nuestro delegado de participación ciudadana, el doctor Luis Carlos Pineda, que nos acompaña permanentemente. Estamos además por la aplicación del celular. Ustedes pueden bajar la aplicación de la Contraloría en cualquiera de las plataformas existentes y desde ese punto de vista ustedes pueden allí denunciar, enviar fotos, videos, audios de todo lo que esté sucediendo en cada uno de los temas del departamento. Contralor, ¿hay algo en el departamento de La Guajira? Hombre, lo dijimos, en el departamento de La Guajira pasamos de 12 mil millones de pesos en hallazgos a 240 mil en materia de regalías. Es una cifra desbordada. Por eso ayer estuvimos en el departamento verificando uno a uno cada uno de esos casos. Triste el tema del acueducto de Camarones, triste los temas, digamos, que pudimos ver de la falta de agua potable para toda nuestra gente guayú. Pero también debemos decir que en la Alta Guajira, gracias a Compromiso Colombia de la Contraloría Delegada de Participación Ciudadana, se pudieron terminar varios pozos de aguas profundas. Por eso lo que necesitamos es que Compromiso Colombia nos ayude a que se siente la ciudadanía, los contratistas, el Estado y que puedan encontrar soluciones rápidas para que llegue la platica a quien más lo necesite. ¿Este recorrido que está haciendo en el departamento del Cesar lo va a hacer similar a en otros departamentos? Lo estamos haciendo en otros departamentos también. No solamente es en el Cesar, sino en todo el país, porque son más de 1.400 elefantes blancos que hemos encontrado. Y la idea es, de una u otra manera, acabar con ellos o revivirlos. ¿La agenda cuál es, Contralor? Inicia hoy en Vallupar, llegaron anoche y van a dónde? Vamos para el departamento de Córdoba, luego vamos al departamento de Sucre y seguimos recorriendo el país. La otra semana iremos a la isla de San Andrés para ver a qué compromisos llegó el gobierno nacional y poder hacer seguimiento sobre el mismo. Dale gusto a tu paladar, saboreando los más deliciosos postres y ponqué que te ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, Tooth Cakes, Flan, Biscochos y todo lo que necesitas para tus eventos especiales. Ven y disfruta nuestro café de origen. Visítanos en la carrera 10, número 1318, Barrio El Obrero. Para tus pedidos, llámanos al 314-310-1414 y 588-8639. Síguenos en las redes sociales, Instagram y Facebook. Tortas Negle, Dulce Sabor, Dulces Momentos.